Lo que yo digo es, te preparan para ganar, pero no te preparan si no logras los resultados. Y ves todos estos premios que yo me gané, Luis, yo me gané mejor traje típico, filipino, mejor cuerpo, Miss Fotogénica. Había un evidente muy famoso en Filipinas y dice, la próxima Miss Universo, el nombre del país comienza con la letra B. ¿Ve de quién? De Venezuela. Imagínate, entonces todo el mundo era hablando de eso. Radio, prensa, la gente en el lobby del hotel. Entonces, no es que lo creía, era como la lucha de Minorca decir, no, tienes que esperar hasta el final. Pero la otra decía, estás casi ya ahí, puedes. Y a medida que iba ganando todos los premios que gracias a Dios tuve la oportunidad, eso me daba más seguridad. La segunda pasada es la Miss Venezuela Menorca Mercado. Mire, te voy a ser bien sincera. Cuando yo quedé segunda finalista, primero no lo podía creer. Es más, mi cara, mi cara. Todo el mundo hablaba de mi cara, porque es que yo siempre he sido muy expresiva. Por más que sea que uno sea Miss y estés preparado, en ese momento, cuando te tocan tu fibra humana, realmente tú demuestras tus emociones. Y mi cara era como diciéndole, yo creo que tú le diste el resultado al final. Mi Venezuela es la última. Y entonces, después, yo no pude ver mi concurso. No me sentía preparada porque ahora que he madurado, yo creo que estaban un poquito, mi salud mental no estaba en su mejor posición, ¿no? Me había sentido muy triste por mucho tiempo. Me había sentido muy triste por mucho tiempo.